El entrenador Carter llevó la clausura del gimnasio al extremo de cancelar el juego de anoche. Richmond perdió por default, convirtiendo esta en su primera derrota de la temporada. Y por ahora, el cerrojo permanece en el gimnasio. ¡Ahí viene! ¡Entrenador Carter! Señor Carter, ¿no es injusto para los jugadores cuyas calificaciones les permiten jugar? Este es un juego de equipo, señor. Nos apoyamos unos a otros dentro y fuera de la cancha. ¿Todavía creen que el entrenador no hablaba en serio? Esto es sobre nosotros. Falso. No tiene que ver con nosotros. Esto es sobre el entrenador Carter. Nosotros somos el equipo. Y solo lo veo a usted haciéndose famoso en la televisión y gozándolo, además. ¿Es todo lo que ven? Es lo que yo veo. Y es cierto. Déjenme decirles que veo. Veo un sistema diseñado para que ustedes fracasen. Sé que les gustan las estadísticas, así que aquí van. En Richmond solo se gradúan el 50% de sus estudiantes. Y de aquellos que se gradúan, solo el 6% llega a la universidad. Lo que me dice cuando camino por los corredores y me asomo a sus aulas, que tal vez solo un estudiante llegue a la universidad. ¡Entrenador! Si no voy a la universidad, ¿qué voy a hacer? Esa es la gran pregunta. Y la respuesta para los jóvenes afroamericanos presentes es esta. Es probable que a prisión. En esta nación, el 33% de los hombres negros entre los 18 y los 24 años son arrestados. Así que miren al chico de la izquierda, ahora al de su derecha. Uno de ustedes será arrestado. Y habiendo crecido en Richmond, son 80% más proclives a ir a prisión que a la universidad. Esos son los números. Estadísticas para su consideración. Y les prometo que voy a hacer todo lo que esté en mi poder para que sean universitarios y tengan una vida mejor. Por cuestiones de tiempo, quisiera abrir esta junta del consejo a comentarios. Como maestro, me ofendió que un entrenador me pidiera informes de aprovechamiento. Porque en mi contrato, ninguna cláusula estipula que lo haga. Me genera más trabajo. Esta cancelación ha traído atención negativa de los medios que cuestiona nuestras habilidades como educadores. Que esto termine. Que termine la clausura. Todos vamos a ver los juegos. El baloncesto es lo único que estos muchachos tienen. ¿Dejaremos que Carter venga a quitarles esa esperanza? No lo creo. Eso no pasará. Entonces propongo terminar la clausura y dejarlos jugar. Secundo la emoción. De acuerdo. ¿Me permite? Sí, señor Carter. Necesitan considerar el mensaje que están enviando a estos muchachos. Es el mismo mensaje que como cultura enviamos a nuestros atletas profesionales que están por encima de la ley. Pretendo enseñar a los muchachos la disciplina que formará sus vidas y les brindará oportunidades. Si apoyan el que chicos de 15, 16 y 17 años no tengan que honrar las simples reglas de un contrato de basquetbol, ¿cuánto creen que tardarán en andar por la vida violando la ley? Jugué basquetbol en Richmond hace 30 años. Jugué basquetbol en Richmond hace 30 años. Lo mismo pasó entonces. Algunos de mis compañeros de juego terminaron en prisión. Otros terminaron muertos. Acepté este empleo porque quería efectuar cambios en un grupo especial de jóvenes. Esta es la única forma en que lograré hacerlo. Si votan por terminar la clausura, no tendrán que despedirme. Renunciaré. La clausura termina con cuatro votos contra dos. Si es todo, se levanta la sesión de la Junta de Consejo. Gracias por su asistencia. Señor Carter, ¿estás seguro de querer renunciar? Escuche, sé que no siempre concordamos, pero ha hecho un trabajo estupendo con los chicos y parece que ellos... Oiga, no se ofenda, maestra. Pero todo el trabajo que hice con los muchachos fue negado a levantar la clausura. No creo que sea cierto. El consejo envió un mensaje fuerte y claro. Ganar juegos de básquetbol es más importante que graduarse en la escuela e ir a la universidad. Perdón, no puedo apoyar ese mensaje. Señor, pueden cortar la cadena de la puerta, pero no obligarnos a jugar. Decidimos que terminaremos lo que comenzó, señor. Sí, así que déjenos en paz, señor. Tenemos cosas que hacer. Gracias, señores. A todos. De menos, ha mejorado. Informes de aprovechamiento, jóvenes. Estas cosas son... Increíbles. Sé que se han esforzado. Y creo que solo hay una forma de decirlo. Caballeros, alcanzamos nuestra meta. Juguemos básquet. Bien améliorada. Abamentados. De menos te andan. Descone. Capillanos. Cone. ¡Suscríbete al canal!